Hola, hoy os traigo un vídeo que mis selectos suscriptores me habéis pedido por activa y por pasiva y por supuesto aquí lo tenéis y se trata simplemente de un book tour de mis estanterías. Ya os digo que tengo los libros desperdigados por todas partes con lo cual no vais a ver probablemente ni la mitad de mis libros, pero sí que quería enseñaros al menos los que tengo más visibles. Yo soy de esas personas que desgraciadamente no tienen mucho espacio en casa con lo cual tengo todas mis estanterías doble fondo y eso es infernal porque nunca sé lo que tengo pero bueno. Y bueno, voy a enseñaros pues eso, sobre todo mis dos estanterías principales en las que tengo mis libros preferidos y voy a saltarme un poco las estanterías de cómics, manga y todo eso porque entonces no terminaríamos nunca. En fin, espero que os guste. ¡Alla vamos! Pues bien, aquí tenéis mi estantería primordial, la que siempre veis en todos los vídeos, os la muestro un poco así cutremente de arriba a abajo. En mi sección de Jane Austen ya veis que tengo aquí cartas, orgullo y prejuicio, Lady Susan, Emma, Sentido y Sensibilidad, Masfield Park, el que menos me gusta de Jane, los Watson, Persuasión, la variedad de Nordanger que la tengo dos veces porque esta es la edición que tengo en inglés chulísima. Retorno a Braithead, un libro que me encantó de Belin Baa, El Gran Gatsby, otra de mis joyitas. Una habitación propia, un libro que debería leerse todo el mundo de Virginia Woolf, Ritos funerarios, un libro que me gustó mucho. 84 Charincos Road, otro libro que me encanta y muy cortito. Aquí la pintura desde el jardín de Monet, relatos del autor este de nombre impronunciable. De Henry James, dos historias cortas. Mi espacio dedicado a Bridget Jones, que ya sabéis que me encanta. May Alcott, pues tengo aquí situados ya, Mujercitas y Cuentos de Navidad. La saga de los Forsyth, uno de mis libros preferidos, al menos de las lecturas que he hecho este año. Y aquí una sección de Elizabeth Gaskell en el que falta claramente Norte y Sur porque se lo dejé a mi hermana pequeña. Y tenemos Mary Barton, Cranford y Ruth. También está aquí el libro de Mark Twain, El Forastero Misterioso, que fue un regalo, una auténtica pasada, ya no solo por la historia, sino por sus preciosas e impresionantes ilustraciones. En la segunda balda tenemos La zona dedicada a las Bronte, Jane Eyre, El Profesor, Agnes Grey, La inquilina de Whitfield Hall, si no habéis leído nada de las Bronte, os recomiendo esta novela, que es de Anne Bronte y me encantó. Cumbres Borrascoa, es uno de mis libros preferidos. Y aquí tenemos la sección dedicada a Dickens. Historia de dos ciudades y David Copperfield son mis libros preferidos de Dickens. Si no habéis leído nada de Dickens, por favor, empezar por David Copperfield. Una joyita, Grandes Esperanzas, Oliver Twist, Canción de Navidad, Cuentos de Navidad, La pequeña Dorrit, joya también, de Alba. Esto fue un regalo, lo mismo que La Casa Desolada. Y luego tenemos aquí Ana Karenina, de Tolstoy, un libro que me gustó mucho. Y de Víctor Hugo, pues tenemos Los Miserables, Maravilla entre Maravillas y El Juro de Notre Dame. Aquí tenemos una pequeña zona de aventuras en la que tengo un par de libros de Stevenson, como son La flecha negra y La isla del tesoro. Y luego este libro del autor de Sherlock Holmes, Conan Doyle, que es La compañía blanca. Si os gustan las aventuras, os va a encantar. De D.E. Stevenson tenemos aquí La saga de la señorita Bunkle. Me encantó el primer libro, o sea, uno de esos libros de diez que me lo pasé genial con él. Y este libro también me gustó mucho, de Rara Abyss también, La formación de una marquesa. La autora es la misma que realizó El Jardín Secreto, edición espantosa, pero era la que había cuando me la compré. Y A Little Princess o La princesita, un libro precioso que aún no he tenido la oportunidad de leer. Heidi también es de la misma edición, tampoco lo he leído aún. Y luego tenemos aquí mis libros de L.M. Montgomery, una autora de la que me gustaría tener todos sus libros, porque me encanta cómo escribe. Ana de las Tejas Verdes, un libro de diez, si no lo habéis leído, en serio hacedlo. Me encantó, lo leí ahora un par de años. Su secuela no me gustó tanto, pero bueno, espero que el tercer libro me guste un poquitín más. Y por supuesto, Balance y Stirling, realicé las ilustraciones de este volumen para la editorial de época. Y como os podéis imaginar, es un libro muy especial para mí. Además, no os voy a engañar, es una historia que me encanta y me parece la mar de entrañable. El castillo soñado de Smith y aquí tenemos Todas las criaturas grandes o pequeñas de James Herriot, otro libro que me encantó, súper entrañable y fabuloso. Aquí está su segunda parte que aún no he leído. Luego La señorita Dashwood de Elizabeth Taylor, la escritora, no actriz, me gustó mucho también. En cambio, Estela Gibbons me ha leído aquí en la saga de Flora Poste y no me gustó mucho, pero la edición es preciosa, eso sí, fue otro regalo. Y mi pequeña sección de Oscar Wilde, Salomé, el fantasma de Canterville, la importancia de llamarse Ernesto, estos dos tenéis que leerlos, se leen en un momento y son divertidísimos. Y luego los cuentos de hadas de Oscar Wilde, todos muy recomendables. Por supuesto, Historias de Terramar, una de mis joyazas, lo compré este año y babeo todavía ante él. Y aquí los dos libros de Tolkien que tengo más queridos, que son El Hobbit, ya veis que está el pobre hecho polvo. Y no voy a sacar el de Sinos Anillos porque está aquí encajonado, pero es el de las ilustraciones de Alan Lee. Pasamos a la sección aquí, un poco de fantasía oscura, que está por supuesto protagonizada por Neil Gaiman. Aquí faltaría Stardust porque lo tengo en una edición demasiado grande que no entra aquí. Pero bueno, tenemos American Ghost en la edición vieja, Los hijos de Anansi, Neverwhere, El océano al final del camino. Este tenéis que leerlo si no lo habéis leído, en serio. También está El cementerio sin lápidas, que es de historias cortas y no es especialmente recomendable. El libro de El cementerio, Interwall, muy entretenido. Luego un cuento que se llama Los trece relojes y que recomendaba Gaiman, por lo que me lo compré. Aquí tenemos Entre extraños de Joe Walton, un libro que me encanta, me gusta muchísimo. Otro libro de relatos, como es de Bloody Chamber, de Angela Carter, que es muy recomendable. Por supuesto, Frankenstein de Mary Shelley, no me digáis, este libro es una pasada. Drácula, el libro de terror que más me ha gustado en mi vida, genial. Tenemos Rebeca también, aquí un par de historias cortas de Henry James, los papeles de Aspern. Y Gabriel de Bergerac, La dama de blanco de Wilkie Collins, también bastante creepy. Último deseo de fantasía. Ubik, un libro que me encantó en su momento, me gustó muchísimo. De Philip K. Dick, tenéis que leerlo si no lo habéis leído. De ciencia ficción, por supuesto, tenemos aquí Guía del autoestopista galáctico. De George Orwell, Mi, 984, un básico en todas las estanterías, por supuesto. Dune, me gustó muchísimo también. Por supuesto, Jonathan Strinchelis y el señor Norrell, Fantasía de la buena. Y finalmente, Momo y la historia interminable. No sabría con cuál quedarme de los dos, porque son dos de mis libros preferidos. Michael Endes, había lo que hacía. Y pasamos por fin al último estante, ya protagonizada por Fantasía, igual más infantil. Ahí detrás, aunque no se aprecie bien, tengo los libros de Marillier, de la señora Marillier. No es por nada, no es que no me guste y no merezca estar en primera plana, pero es que, Dios mío, son tan gordos que no me entran en ningún sitio. Tenemos por aquí mis libros de Diane Wayne Jones, Hexwood Charm Life y su segunda parte. Aquí, este es un libro de... una guía de fantasía bastante graciosa. Luego, la trilogía del Castillo Ambulante. Por supuesto, me quedo con la primera parte, que es el Castillo Ambulante y es una joya. Aquí, estos están en inglés, de Patricia C. Red, que esta autora me gusta muchísimo. Para pasar un buen rato y llena de fantasía y originalidad. Me he leído los dos primeros, The Link with Dragons y Searching for Dragons, y me he quedado por leer los dos siguientes. Y también he leído este, que es Sorcerian Cecilia. De Robin McKinley tengo Chalice, que me gustó bastante. Y aquí llegamos a la zona Pratchett, que es un poco más locura. Tengo aquí la subsaga de Tiffany Arkin. El libro de buenos presagios que realiza Terry Pratchett con Neil Gaiman, que me gustó mucho en su día. Ritos Iguales, Guardias, Guardias. Aquí abajo, El Color de la Magia. Como siempre digo, no empecéis a leer Mundo Disco por El Color de la Magia, porque aunque sea el primero, desde luego no es de los mejores. A mí me ha aburrido bastante. Este de Las Hombrosos de Mauricio y sus Rodedores Sabios, ni siquiera lo llega a acabar. Me ha aburrido un montón. En cambio, Mort me gustó muchísimo. Ronda de Noche es de 10. Lords y Damas, Mascarada, Carpe Jugulum, Brujas de Viajes, Brujerías. Todos estos son de la saga de las brujas, que es mi preferida. Y, por supuesto, Hombres de Armas, que está por leer. The Princess Academy, de Sharon Hale. Es un libro que me gustó muchísimo y no es para nada lo que puede parecer. No es el típico libro ñoño de princesas. Historia de dos castillos no es especialmente recomendable. Está bien, pero sin más. Y luego el libro de Vida y Aventuras de Santa Claus, del autor de El Mago de Oz, que es perfecto para estas fechas. Esta es la otra estantería, que está en mi habitación. Aquí arriba, bueno, ya veis, es súper adornos navideños. Aquí arriba tenemos presidiendo a Woody Allen. Y en la parte de arriba no se va a ver porque, bueno, es que me queda un poco arriba. Pero son libros de mi infancia, cuentos y cosas así, un poco hechos polvo. Tenemos un montón de libros de misterio. Os voy a hacer así una pasada rápida porque en realidad son casi todos libros que me... Bueno, que eran de mi abuelo, de Agatha Christie. Ya veis, me los leí casi todos en su momento. Y, bueno, pasamos aquí un poco más cerca. Os vais a dar cuenta de que esta estantería casi todos son libros que me quedan por leer. Por favor, no os asustéis. Tenemos Witch World, que es un libro infantil que, bueno, no es especialmente reseñable. Este libro de Miranda Hart, que es divertidísimo sobre sus vivencias. Wicked, yo lo leí hace muchos años, pero me gustó mucho. La princesa prometida, ya veis que me decepciono un poco. Las zapatillas de ballet, es un clásico infantil muy chulo. Tenemos un libro que me encanta, que es El honor del samurai. Adoro este libro, me lo paso genial siempre con él. Así como con su secuela, que es El puente de otoño. Tenemos aquí otro de samuráis. El samurai de Shusakuendo. Y, por supuesto, este libro, que es una pasada. Las hermanas Makioca, de Tanizaki. Me gustó una barbaridad. De Murakami, se lo tengo a Kafka en la orilla. Buda en el ático, tengo que releerlo, porque reconozco que cuando leí estaba pasando un mal momento y no lo disfruté nada. Soy un gato, también os he hablado de él hace poco. Aquí tenemos Kitchen, de Banana Yoshimoto. Y Kawabata, el rumor de la montaña. Y Kyoto. Los dos me gustaron mucho, quizá más Kyoto. Este me lo regaló Laura, el efecto del aleteo de una mariposa en Japón. Todavía no lo he leído, pero tengo muchas ganas. Y este se lo robé a mi madre y tampoco lo he leído a un detective en el Japón de los samuráis. Pinta bien. Aquí tenemos mis revistas de Eiko Seiyama, que es una revista sobre cosas japonesas, que está muy chula. El complejo de Di, de Dai Sige, que es el autor de Balzaki, la joven construyera china. Ese libro no lo he leído, pero vi la peli y me encantó. Y este, en cambio, es una cosa muy extraña. Es un libro bastante raro, pero bueno, también estuvo bien. De Moyan leí cambios. Y luego la sección de Amitán, que en fin, si no habéis leído nada de Amitán, os recomiendo muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo. El Club de la Buena Estrella es uno de mis libros preferidos. Una joya, hacerme caso, tenéis que leerlo. Y La fiebre siempre hace que me compre más cosas de ella. Son todos libros bastante similares, pero siempre me gustan mucho. Los 100 sentidos secretos y La hija del curandero. Aquí, The Woodhouse, pues vaya. Expiación, es un libro que tengo muchas ganas de leer porque me encantó la peli. De Stevenson, el tercero de las dos señoras a bots. Las vírgenes suicidas es el libro que tengo en mis tante días desde hace más años. Me lo compré cuando todavía estudiaba en la universidad y todavía no me lo he leído. El jugador de Dostoyevsky es Lo que queda del día, de Isioguro, también me apetece mucho. This Wonderful Rumors. La prima vez de Balzac. Ya es hora de que empiece a leer a Balzac. O me atreva con él. Noticia Bomba, este tampoco es un libro mío, también se lo revé a mi madre. Pero como me gustó tanto Retorno a Bryce Head, tengo ganas de leer algo más de Bao. El mago de Oz en esta edición chulísima, que aún no he leído. Las cucharías eran de Woolworths. Un cuento de Enfermera y Little Men. Dos libros de... ah, bueno, y sirenitas. Los libros de May Alcott que tengo por leer y de los tres tengo muchísimas ganas. Ana de la Isla. Aquí Elizabeth Haskell tengo este librito, La Mujer Gris, que en fin, es una historia corta. París en una fiesta en esta edición preciosísima. Me encantó Adiós a las Armas, me gustó mucho, mucho, mucho. Y este libro, de verdad, tengo unas ganas de leerlo que me muero. La Odisea de Homero, cuando sea un poco más valiente me lo leeré. Qué verde hará mi valle, un libro que me han recomendado mucho. De Fitzgerald, tengo aquí comprado de segunda mano suave es la noche. Ganas también. Al este de Lehen. Una habitación con vistas. Y regreso a Howard Sen, los dos de M. Foster. Libros que me apetecen mucho leer, especialmente una habitación con vistas. Quería leerlos de verano y mira, ya ha pasado el verano. Y luego tengo aquí de esta misma edición. Estos son de segunda mano, la verdad que están bastante bien, para el precio que tenían. Una mirada atrás, que es una especie de autobiografía de Edith Wharton. Tenemos la preciosísima edición de Guerra y Paz que me compré el otro día. Y que tenía que enseñarla porque es preciosa. La tengo aquí a la vista porque la voy a leer en enero con el Club Picuil. Y ya para terminar, tengo aquí mi sección de robaldad. Ya veis, esta es una recopilación de historias cortas. Las brujas, los cretinos, que es muy divertido, por cierto. Y Matilda. Bueno, aquí metido tengo Harry Potter, la primera en inglés. Y Poppins la tengo repetida en inglés y en español. Y aquí la segunda parte. El libro de la selva. Aquí tengo animales fantásticos y dónde encontrarlos. Y ya veis todos los libros de Harry Potter. Y aquí empiezan todos los libros que no he leído. The Grace Keeper. Este me ha llegado hace poquito. Fue de un regalo de un amigo invisible. Que me encantó. Homenaja a Cataluña de George Orwell. Qué ganas tengo de leerlo. El Mono Blanco. Es la saga de los Forsyth que continúa. Espejismo. Seda. Y aquí atención a esta edición de Alba de Billet. Que tengo muchas ganas de leerlo. Y ahora sí. La última. Ya veis que aquí está ya todo hecho un asco. Reencuentro. Uf, esto tengo que leerlo ya. Que tengo unas ganas. Confesiones de una heredad con demasiado tiempo libre. Elisa de Está Desaparecido. La Canción del Cielo. La biografía de Charles Ticken de Claire Tomalin. El último de Bridget Jones que por supuesto lo leeré en septiembre del año que viene cuando sea mi cumpleaños. El retrato de Dorian Gray. Este en los videos. Otro hurto a la biblioteca de mi madre. Por cierto, este porque está al revés. Es el de Flavia de los extraños talentos. Y aquí alguno más. Muchos en inglés. Bueno, tenemos Blade Runner. El de Asimov. De la fundación. El primero. Kim. Este de Nancy McFord. Que es The President of Love. Que es tan bonita la edición. Tenemos la chica que, bueno, voy a dejaros que lo leéis vosotros porque es como la chica que no sé qué en un bote. No me acuerdo. El caso es que todo el mundo dice que es una pasada ese libro. Word of the Mountains. Meets the Moon. Otro libro que me aprecia mucho leer. Estos todos son como medio infantiles. El Enchanted. Este sí que tengo ganas. Es mitiquísimo. I Coriander. El segundo de Princess Academy. Por supuesto unas ganas locas tengo de leerlo. Juliet Marillier. ¿Qué os creíais? Continúa la sala de Siete Aguas. En este caso en inglés porque no lo tradujeron. El Viento de los Sauces. Las Nieblas de Avalon. Todavía no lo he leído. Y aquí uno de Roald Dahl que no he leído. El Gigante Bonachón. Junto con otro libro de la Marillier que es de otra trilogía. No todo puede ser Siete Aguas. El Espejo Oscuro. Ah, y por último aquí de Shannon Hale también. La princesa que hablaba con el viento. Y eso es todo porque ya veis que aquí abajo lo que tengo son cómics y mangas que no vienen al cuento para este vídeo. Bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Siento si la cámara se mueve mucho o si no se aprecia muy bien las cosas por la falta de luz. Pero esto es lo mejor que puedo hacer. Al menos de momento. Así que nada, nos vemos pronto. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y eso, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Adiós. 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 Adiós.